Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y mire, de verdad, este tema resulta sorprendente porque si ustedes de los que compran mascotas en tiendas que aparentemente cumplen con los establecimientos y pueden estar ubicados en zonas como centros comerciales, pues bueno, le digo que la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente realizó un nuevo operativo en una afamada tienda de mascotas. Ahí aseguraron varias especies de animales que no cuentan con la documentación para su comercialización. Vamos a ver. En lo que va de este mes de junio, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente lleva un total de 445 ejemplares de vida silvestre rescatados de las tiendas mascota. Guacamayas, loros, cacatúas, gecos, tarántulas, iguanas y erizos africanos que no cuentan con documentos ni sistema de marcaje como chips o anillos para que se pueda acreditar su legal procedencia por lo que podrían provenir del mercado negro, del tráfico de especies. Nosotros, nuestra facultad y nuestra responsabilidad es que hagamos inspecciones continuas, periódicas, a todos los, digamos, comercios que manejan ejemplares de vida silvestre. No solamente está mascota, hay otros y que también vamos a entrar. La primera acción se realizó el 6 de junio con la clausura del Centro de Distribución Nacional de Mascota, ubicado en Naucalpan, y el decomiso definitivo de 187 animales. Ya no hay vuelta atrás. Estos 187 animales ya fueron decomisados y ya se les quitaron y ya no están ahí en el centro de distribución. Y en los últimos días, un operativo nacional en 26 entidades, en 30 de las 164 distribuidoras en las que se venden ejemplares de vida silvestre. Ahí se logró el aseguramiento de otros 258 animales. Seguiremos inspeccionando el resto de las tiendas para que tengan los papeles correspondientes que nos logren acreditar la legal procedencia de los ejemplares y, sobre todo, que en sus exhibidores estén los ejemplares en mejores condiciones. La Profepa hizo un llamado a padres de familia a no comprar ejemplares de vida silvestre como mascotas y que finalmente podrían representar un riesgo para sus hijos, informó Ernesto Méndez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!